Hola, ¿qué tal están? Mi nombre es Sebastián Rey, soy alumno de décimo L de la Unidad Educativa de la Universidad Comisionada de Álvarez Borneo. En el presente video voy a mostrarles algunos trabajos que he ido haciendo en la asignatura de Educación Cultural y Artística a lo largo de este primer quimestre, los cuales son acerca de la cultura ecuatoriana y el arte que existe en nuestro país. Bueno, pues para iniciar este video voy a decirles, explicarles lo que es cultura para el UNESCO. Punto de vista del UNESCO. Esa cultura es un conjunto de incentivo de una sociedad o grupo social en el plano espiritual, material, intelectual y emocional, comprendiendo el arte y la literatura, los estilos de vida, los modos de vida común, los sistemas de valores, las tradiciones y creencias. Y pues para mi cultura creo que es un grupo de creencias y costumbres que tienen una sociedad. Siguiendo con el video les mostraré acerca del segundo trabajo, acerca de la cultura ecuatoriana, que este fue realizado en la semana 7, en el cual he escrito algunas cosas que caracterizan a provincias, como es en Cuenca, que tiene dos ideas personales como son los santos inocentes y el carnaval de Cuenca. Tiene una canción muy conocida por todos, la cual es Por eso te quiero Cuenca. En las lindas culturales tenemos el farol de la vida, de la viuda, el chusalango, maldición de la mamá huaca. También tenemos a Quito, la cual tiene fiestas tradicionales como son la caja de juegos de Quito y el desfile de fraternidad norte. Una canción que todos conocen de Quito es hecho de quiteño. Y unas lindas culturales de esta provincia son la leyenda de Cantuña, Casa 1028 y el gallo de la catedral. Otra provincia es la provincia de Ibarra, la cual tiene fiestas tradicionales como son la Semana Santa y el Inti Raimi. Una canción llamada Ciudad Blanca. Y las lindas culturales de esta provincia son Brujas sobre Ibarra, Los Amores de Taita Imbagura y La Caja Ronca. Tenemos también en la provincia de El Carchi, fiestas como son El Novillo de Bombas Mira, Ritual Pasto del Ángel. Una canción llamada Soy del Carchi y lindas culturales tales como El Huegua Negro, Las Voladoras, El Toro de Rosal. Y por última provincia tenemos a la provincia de Riobamba, con sus fiestas que son Fiestas de Abril de Riobamba y La Celebración de los Reyes Magos. Una canción de Riobamba es Auna Riobambeña. Las lindas culturales de esta provincia son La Silla de Cementerio, Descabezado de Riobamba y El Acualongo. Continuando con el video, tengo otro deber que fue hecho en la semana 8, en la cual tuvimos que hacer, realizar, buscar, investigar acerca de bailes de cada región. En la región de la costa tenemos a la marimba, la morfino y el arullo. En la región sierra tenemos el San Juanito, el pasillo y el pasacalle. Y finalmente en la región amazónica tenemos el Tushui, Satchamanda, el Yahui y la danza Shuar. Siguiendo con el video, tenemos el deber que he hecho en la semana 9, en el cual dibujé un dibujo representativo acerca de una leyenda de Loja llamada El Camino de los Arcados. En esta actividad también escribí la leyenda, identificando el título, el desarrollo y el desenlace. El siguiente trabajo es una obra de arte muy famosa en Ecuador llamada Cabeza, que fue hecha por uno de los grandes artistas que tiene el Ecuador, como es Osvaldo Guayasami. En la siguiente semana, en la semana 14 y 15, he realizado una tarea donde investigo algunas de las diversas culturas que hay en la ciudad de Loja, como son que existen los zaraguros en zaraguro, los paltas en paltas, los mexizos en Loja y los taquil. Finalmente concluyo con que Ecuador es un país que tiene mucha cultura, donde sobresalen artistas y cantantes, bailes tradicionales y fiestas que todos conocen. Bueno, muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado el video, haya sido entendible para ustedes y que conozcan un poco más de la cultura del Ecuador. Gracias por ver el video.